Quiero verte hoy a las 3 y tomarme un buen café Solo quiero verte otra vez Quiero verte hoy a las 10 y así poderte tocar la piel Solo quiero verte otra vez Y es el momento para recordar que tus labios son como el sol Me quemo más al acercarme cuando sentimos la atracción La atracción Quiero verte hoy a las 3 y tomarme un buen café Solo quiero verte otra vez Quiero verte hoy a las 10 y así poderte tocar la piel Solo quiero verte otra vez Y es el momento para recordar que tus labios son como el sol Me quemo más al acercarme cuando sentimos la atracción La atracción Y es el momento para recordar que tus labios son como el sol Quemó más al acercarme cuando sentimos la atracción La atracción